Desde Nicaragua nos llega una terrible noticia. Desconocidos profanaron el Santísimo Sacramento en una iglesia católica en Managua, la capital de Nicaragua. La parroquia Nuestra Señora de los Desamparados en la zona de San Rafael del Sur denunció la profanación este martes 17 de enero a través de su página de Facebook. El comunicado en su cuenta de Facebook dice así. En la madrugada del día domingo 15 de enero personas de bajos escrúpulos y que no tienen temor a Dios entraron a la parroquia metiéndose por el lado de atrás de las verjas, de las ventanas, abriendo los roperos, agarrando las llaves del Santísimo y profanaron el Santísimo dejándolo en el piso, el Sagrario y hostas consagradas. Invitamos a todos a ponernos en oración. El jueves 19 de enero tendremos la misa de acto de reparación, desagrave y perdón a las 6 de la tarde.